Usted puede encontrar los resultados del simposio Espacios, Poder y Relaciones Sociales en Centroamérica y el Caribe en el siguiente libro Poder, Economía y Relaciones Sociales en el Reino de Guatemala, coordinado por Elizabeth Paine y Carmela Velázquez Esta obra se divide en cinco categorías analíticas que abarcan la investigación, el poder, la economía, política y el legado con la economía Lo puede encontrar por un precio de 6.000 colores